Para el Viti, el Chino, el Chobi, Chalío, la banda UDG, la banda tranquila, la banda superfina de la colonia Pensil. Para el Roger del sonido Sensación Barranco, la organización Hermandad Sonidera, reciba cordialmente un saludo. Hermandad Sonidera y deseamos el Kiss, señor mío, reciba cordialmente un saludo. Para el conjunto de Vallejo, para el poderoso Jimaya, desde Tultitán, todos los Chomiles Plus, Sirvin, Los Ángeles, Mónica, reciba cordialmente un saludo. Organización de Roger Méndez, el Roro, Álvaro Rojas, padre e hijo Lupito Méndez, Santo Tomás, Teoloyuca. Toluca, la tercera loca, del Cavernas, el Calacas, el Noces, el Bola, 8, el Chester, el Bona, Simiburro, reciba cordialmente un saludo. Martínez Ayala, Energy Azul y Tapalapa, para Richard TV, decíamos, para Flexomanía, para saludar más o menos a discos Benji y Tepito. Y mandarle cordialmente un saludo, un saludo para Daniela, acompañada de su hija. ¿Es tu mamá? No, ¿verdad? Bueno, pásame el nombre de tu programa, por favor, hombre. Yo creo que por eso me los vacilo. Reina de reinas, qué guapa vienes hoy, mi amor, eh. Pimpón, Pimpón es un muñeco, reciba cordialmente un saludo, nada menos hoy. Al mantillar Manolo Discale, el Drey David y la familia Elía, reciba cordialmente un saludo, Videoproducciones Dica. ¿Tienen las dos juntas? Bueno, un cordial saludo para el chefe, los malditos bar de los reyes, a con salsa, sonideros al grito de guerra, TV. Raúl López te saluda con cariño. Para saludar a la gente del sonido son colombiano. Hace unos meses, en Colombia, el maestro Julio Ernesto Estrada se ha puesto a trabajar y ha empezado a grabar con la gente de sus estudios. Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Y voy a dedicar este tema con sentimiento para la cafetería Coffee Break, de la Propa 87 Tizapán de Zaragoza. Un saludo para ellos. Organización de los niños pobres de Barrio de Jalpita, San Mateo, Iztacalco. Organización Scrapi, Memo. El Taiko y la Pequeña. El Chaqueta de Trepozotlán, reciba cordialmente un saludo. El Panda, el Chupón, Beco, Diente, Caballo, el Pancho, Sonoramiquero de Corazón. El Estado Técnico de Producciones Scrapi. Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Esto comienza suave, suave, que es algo de la música que dejó pendiente el maestro Yo Arroyo. Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Lo agarra Fruco, lo agarra su hijo, acompaña a Wilson Mayor Mazaoco y termina en el producto. Se llama y nos dice, sonero de barrio y empieza suave, suave, suave. ¡Oye! Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. ¡Sale, se llena! Suave, suave, suave. ¡Vamos a irse! ¡Sale! 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 Este es un ritmo que extraña este sube Que si lo escuchas se aceleran los pies Con colo colé y con colo colé y sonero de barrio es Traigo la chava pa' que lo bailo muy bien Si tu no baila yo cantaré mi bembe Con colo colé y con colo colé y con colo colé y con colo colé Con colo colé y con colo colé Si tu no baila yo cantaré mujer Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia media De la historia nuestra cabrero y dices Que bonito que bonito señor Con colo colé y 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 sonero de barrio es Con colo colé y 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 con Con el picante que yo te traigo también Y unos tequilas pa' que te enrumbe el pente Esto lo bailan grandes y chicos también Que la banda ya se lo goce también Que linda, que linda señor Tu vida es la música señor La música es el alma de todos los cuantos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Juega con los equipales juricos! ¡Juega con los equipales juricos! Los hijos del cantor están de fiesta ¡Jabio, cine, papá! ¡Ay, qué! ¡Juega con los equipales juricos! ¡Juega con los equipales juricos! ¡Juega con los equipales juricos! Pol field,해주é, púfale ¡Jolico, colo, colo! ¡Jolico, colo, colo yрам! ¡Jolico, colo, 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 colo y consumption! Pa' que se mueva, pa' que se mueva ¡Cos pa' morirá, Rosario! Colo, 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 colo Sonero de barrio, eh Colo, 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 colo Qué bonito, qué bonito Y cante, que yo te traigo también Colo, colo, colo Y unos tequilas pa' que te enrumbes, ven, ven Colo, colo Venga, se pierdo Esto lo peinan grandes y chicos también Venga, se pierdo Colo, colo, colo Y que la banda ya se lo goce ¡Juega, Raúl López! ¡Juega con ese río! ¡Juega con ese río! ¡Juega con ese río! ¡Móngalo! 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 Tus hijos de cantores tan pendientes ¡Dame un cine, papá! ¡Ayer! ¡Tú me ves música! ¡Repica, Julito! ¡Repica, Julito! ¡Venga! Tus hijos de los bubos que tienen Todos con los bubos que tienen Son tus bubos que tienen ¡Se ve! ¡Pan G sequah! La doble P, putos y perlones ¡Se va! ¡Se va! La doble P, putos y perlones